Y el bunta inválido, el tank apareció en silla de ruedas y se cancela su pelea contra Ryan García, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Vuelta, paren todo mis amigos porque se acaban de filtrar unas polémicas imágenes de Jerbonta Davis llegando en una silla de ruedas al Super Bowl y ojo. Con esto prácticamente créanme se cancela la supuesta pelea contra Ryan García que ha tenido una y mil vueltas. Como ven, pues si es increíble pero también es cierto mis amigos, Jerbonta Davis tuvo que llegar y ser apoyado como una persona inválida hace unos días para poder disfrutar del Super Bowl mis amigos. Si es que si, esto causó una locura dentro del boxeo porque al ver estas imágenes prácticamente como les digo, ya le estábamos diciendo adiós a su posible pelea contra Ryan García. Y es que si tú quieres saber todo al respecto de esta polémica que se desató por ver a Jerbonta Davis postrado en una silla de ruedas un par de meses antes de pelear contra Ryan, pues mi amigo, no te despegues de este podcast. Empezamos, pues el pasado 13 de febrero cuando se disputó el Super Bowl entre Kansas City y Philadelphia Heigl, pues para los amantes del boxeo, ojo. El resultado de este juego se eclipsó al ver a nada más y a nada menos que a Jerbonta Davis llegar en una silla de ruedas al juego. Si, escucharon bien mis amigos al mismo que viene de dejar casi ciego al androide García y que si, pues también tiene una pelea supuestamente ya pactada contra Ryan. Motivo por lo que verlo postrado en una silla, ay, 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 pues si, fue bastante polémico mis amigos. Y es que lo digo así porque de por sí esta pelea ya ha enfrentado mil obstáculos para poder llegar a un acuerdo de ella y ahora salen con que Jerbonta Davis está en una silla de ruedas, cosa que la verdad, pues no es cualquier cosa baja ya. Pero, pues a todo esto Jerbonta Davis dio una explicación vaga y sin aclarar mucho el tema, esto fue lo que dijo Jerbonta al respecto. Tranquilos, la mierda pasa todo el tiempo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esta pequeña justificación? Pues que dio el tan Davis al respecto mis amigos. Y es que no es la duda que tienen todos los fanáticos esta que le pasó a Jerbonta, claro que nos lo preguntamos, pero la duda verdadera es esto. ¿Cómo deja la pelea entre Ryan García y Jerbonta que de por sí ya estaba trabada desde hace unos días? Y es que yo les contesto de una vez, casi casi les aseguro también para que no pierdan más su tiempo esperando el anuncio oficial de esta pelea, que esta ya se cancela mis amigos. Si no lo digo porque vimos a Jerbonta en una silla de ruedas, lo digo porque esta pelea desde un inicio casi estaba seguro que no se iba a dar y ahora estoy más seguro mis amigos. Porque cuando se destraban las negociaciones, otra vez se traban por una tontería para no decir lo más feo. Porque primero fueron los derechos de la televisión, luego los derechos del autor, luego la sede, luego la fecha, la cláusula de revancha. Y ahora Jerbonta lesionado, escuchenme bien. Yo estoy un 90% seguro que no habrá pelea entre Ryan y Jerbonta. Pero al final la opinión más importante es la de ustedes y les pregunto, ¿ustedes qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima, adiós.